Jonathan Clay o Mario Aguilar Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Como se pudieron dar cuenta amigos míos, si, estoy super enferma todavía Y digo todavía porque para las personas que me siguen en Facebook e Instagram Sabrán que me la paso haciendo transmisiones en vivo donde les cuento que estoy enferma Y como le echaron abajo en el título, hoy vamos a ver el famoso versus famoso versión youtubers Porque lo vi en el canal de mi amigo Kev Guzmán Así que empecemos ¿Estás lista? Ajá ¿Preparada psicológicamente? Sí Alex Estrechi o Boo Alex Estrechi porque sube contenido más seguido Alex Estrechi o The Brian The Brian porque lo conocí en persona, miren la foto De Brian o Harold Azuara Harold Azuara porque me sigue en Instagram, miren la foto Harold Azuara o Javier Ruescas Yo prefiero a Javier Ruescas porque su contenido se acerca muchísimo más al mío Porque habla de libros y lo conocí en persona, miren la foto Javier Ruescas o Favorosco Te pusiste denso Favorosco es mi booktuber youtuber favorita en todo el mundo Así que Favorosco a ti te escojo y algún día tendré foto contigo Aquí está el espacio Favorosco o Jonathan Clay Jonathan Clay porque en persona me cae re bien Es súper divertido y yo le caigo bien, parceros Jonathan Clay o Mario Aguilar Uy, parce, qué difícil Jonathan, te amo mucho pero me hace reír más Mario Aguilar Mario Aguilar o Nicolás ¿Por qué la risa? Nico, si estás viendo esto te escojo a ti Nicolás Amelio o Luisito También es tan fácil, obvio en contenido es muchísimo mejor Luisito Comunica Luisito Comunica o La Perestroica Esto ya empieza a entrar como en cuestiones más personales que por su trabajo en YouTube Así que pues yo no quiero más La Perestroica La Perestroica o Sofía Vuelven a entrar las cuestiones personales Yo a Sofía la admiro y la amo muchísimo Pero a La Perestroica la conozco desde el 2008 O sea, La Perestroica Hace nueve años ¿Y en quién? En teatro La Perestroica o Javier Ramírez Es que a Javier lo conocí este año Entonces La Perestroica Madre de la pereza está invicta Invicta Necesito, necesito algo La Perestroica o Botonet Ay, ¿es en serio? Sí Pues pucha, pues Botonet Pérez, yo te amo mucho Pero es que Hashtag Monanet El exnovio le gana a la amiga Uf Botonet O Barre ¡Parse! Ush Uy, marica Ok, mira A mí es mi youtuber favorito colombiano Pero en cuanto a amistad Yo me la paso más con Botonet Pero te amo mucho a amiguito Terricola de la murch Botonet o Mafe Mafe, yo te quiero mucho Pero Con Botonet llevo más tiempo llevándome la así Super amigos, friends, forever, parceros Pero te amo mucho, Mafe Botonet o Tiago Joder Ush Botonet Yo te quiero mucho Pero Tiago es como mi mejor amigo Así, parcería y virix Tiago O Alejo Suárez Tengo una idea ¿Qué? Aquí me voy a basar en el contenido en YouTube Así que Prefiero Alejo Pero porque Tiago ya no hace videos Alejo Suárez O Zack Morris Ay, Ush Está re de eso Bueno, aquí me paso en que, pues Zack Morris está más bueno Y me encantan los gringos No yo, Zack Morris Ojalá algún día veas esto Zack Morris o Andres Navi Andres Navi, te amo ¿Te acaso con Andres Navi? Sí ¿Andres Navi o el triple papacito de Kev Guzmán? Kev, yo te quiero mucho ¡Qué dolor! Aquí ya me tengo que basar en cosas personales Gana que es Obviamente Re duro Pero el uno que es dos No siento Navi ¿Y ya? ¿Quién va a ser el último? Ah, eso fue todo Amigos No estuvo tan difícil como yo creí De pronto ¿Por qué? Porque yo tengo así muy claritas mis preferencias Pero estuvo muy divertido, amigos Así que ¿Ustedes qué hubieran preferido? ¿Ustedes a quién hubieran escogido? ¿Se esperaban estas respuestas? Chan, chan, chan No olviden que me pueden seguir en todas mis redes sociales Como Arroba, la mona soy yo Espero que les haya gustado mucho este video Y Chao, chayito Chao Tengan lindos días Siento que me falta algo Pero no sé qué Agradecer Gracias a Kev Guzmán Por venir a ayudarme a grabar este video Con su cámara Su micrófono Sus luces Su idea Todo Esta es una foto con él Ya digo Los quiero mucho Gracias por ver el video